La sucesión de eventos no significa una continuidad en el tiempo. El tiempo, veas allá, donde se quiera, quizás en las páginas amarillas, busque y encontrará el tiempo. Hay quien le dirá llueve, hay quien le dirá pasa, hay quien le dirá espere, hay quien le dirá cómo. El tiempo, un, dos, tres, un, dos, tres, el tiempo llueve. El tiempo, el tiempo llueve, un, dos, tres, llueve, un, dos, tres, y también el tiempo llueve, uno, llueve, dos y llueve, tres.